Campaña por los 16 días de activismo contra la violencia de género. Las trabajadoras remuneradas del hogar de América Latina y el Caribe nos unimos para la promoción y defensa de nuestros derechos. Argentina, Colombia, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, México, Chile, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Honduras, Perú, República Dominicana, Nicaragua. Por un trabajo digno y sin violencia. Cuida a quien te cuida. Cuida a quien te cuida. Te invitamos a ser parte de esta campaña Contamos Contigo. 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 Contigo.